Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos vean, para variar como siempre estamos aquí los tres mosqueteros, el señor David, ¿qué tal David? Hola Ivan, ¿qué tal? Hola, Leo de cabezas, te voy al revés. Leo de cabezas, sí, tengo un problema ahí. Y nuestro gran amigo, Leonardo, ¿qué tal Leonardo? Bien, 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 aquí, con frío, este invierno está muy fuerte. Hoy sí tengo frío, la vez pasada dije que no, hoy sí. Sí, hoy sí se cubrió. Entonces, vamos a iniciar con Leonardo, que hoy es pase. Gracias Ivancho, bueno, pues, hoy yo el tema, Ivancho no sabe a qué trata el tema ni a él tampoco, hoy les tengo un tema sorpresa. Pero primero los voy a invitar a comer. Esa es la sorpresa. Ok, suena que va a ser algo asqueroso. No, 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 suena que no va a ser. Pero depende de tus gustos, de tus gustos gástricos. Soy muy... Háganos una pregunta, y a los que nos escuchan. ¿Qué pensarían si los invito a comer a un restaurante en la calera? ¿Qué esperan? ¿Un restaurante como qué? ¿Qué, qué, qué? En la calera. Pues yo me recordaba donde es la calera, aquí en Bogotá. Yo esperaría algo como muy hipster, como en vasitos de esos de... que antes eran como una salsa. ¿Los reciclados? Ajá, sí, sé que los restaurantes así hipster los usan como vásicos. Para mí, para mí que he estado viendo ese programa de los tacaños. Bueno, la calera en Bogotá es reconocida como un lugar turístico, prácticamente. Inclusive hay un peaje, aunque eso es parte de Bogotá, para llegar a la calera existe un peaje. Sin embargo, la calera, si ustedes de pronto quieren sorprender a alguien o algo, hay un montón de restaurantes allí, hermosísimos, temáticos. Pero, les hago una pregunta. ¿Qué tan carnívoros son ustedes? ¿Les gusta mucho la carne? ¿Un buen bistel? ¿Una carne asada? ¿O son vegetarianos? No, yo sí. ¿Qué rosa? ¿Te voy a odiar? ¿Por qué me tienen tanto miedo? Yo no siempre les traigo temas que les van a joder. No me gusta saber dónde está yendo esto, pero sí soy muy carnívoro. Bueno. Voy a hacer, voy a usar una frase adiós. Los voy a transportar a los años ochentos. ¿Listo? Estamos hablando de un periodo de tiempo que en Colombia era violento. ¿Sí? O sea, hoy. Bueno, sí se parece mucho a hoy. Vamos a decir la verdad, se parece mucho a hoy. Bueno, sin embargo, obviamente los protagonistas de los conflictos y del juego político eran otros. Estamos hablando de que para ese entonces el señor Galán aún no había muerto. Él murió en el 89. Estamos hablando del 85. Más o menos. Pues ya en ese momento sonaba bastante como futuro candidato. La unión patriótica ya, pues, básicamente se había convertido en una fuerza política del país. Y el movimiento de neoliberalismo estaba creciendo fuerte con la ara y con la ara. Y eso es previo a la toma del palacio. Digamos, todo eso empieza previo a la toma del palacio, que sí es el 80º. Que de pronto, si Iván no lo sabe, en algún momento en Colombia el palacio de justicia fue tomado por el 99º. Se desapareció mucha gente para ese entonces. Y es muy recordado ese periodo de violencia. De hecho, para aquel entonces, el señor, o la agrupación Manu Chao, creó una canción llamada Señor Matanza. Que graba, es como era en ese momento de Bogotá. ¿Sí? Si no lo han visto, les recomiendo el video. En general, mucho, mucho de la diferencia. Porque pues hoy en día sí hay violencia, pero hubo personas en las que nos tocaba. Es una pregunta, pero tengo miedo de preguntártelo. Dímela. Cuando tú nos preguntaste si nos gusta la carne y todo eso, y ahora que hablas de desapariciones de personas. Ya lo veo venir, ya sé para dónde va la cosa. No, hermano. Lo voy a invitar a un restaurante. ¿Dánde es este nombre? De carne asada. De carne asada, sí señor. De carne asada. Langolo di Diggi. Escuchen bien. Langolo di Diggi. Ah, muy italiano. Muy italiano, sí señor. En un restaurante italiano, que se creó en la carrera. Sí. Y veo por un hombre llamado Gigi Ferozzi. Gigi Ferozzi era un italiano. Te permite llamarlo a lo que hicieron. Sí. Y él llega a Colombia. Momento, momento, momento. ¿Está sonando algo? Sí, está llamando a alguien. ¿Es el mío? No, no soy yo. Espera, espera. No, nada, nada por acá. Pero ya se puso. No, nada por acá. Por acá tampoco. A ver, es como una llamada. Sí, ya, ya, ya se calmó. Pero no era yo. No era yo. No era yo. Voy a revisar, por si las dudas. Pero normalmente cuando me entra una llamada, se desactiva la cámara. No me digas que es la niña. David no sabe esa historia de la niña, pero luego se la contamos. ¿Un otro programa? No, aquí no. No tengo nada. No. Ninguna llamada. Ah, yo tampoco. Nos están asustando. Ya empezamos. Es que estamos cerca a las empresas. Estamos cerca. Estamos cerca. Todo está quedando grabado. Bueno, pero continuemos. Entonces, les decía, yo les contaba, que pues este restaurante se hizo muy poco de repente. Porque la gente iba a la calera y vendían, no era un precio económico, un precio costoso, pero la gente era el lugar de moda. En palabras de una de las comensales que se presentaba en algún momento, porque esto surgió un documental en 2017, que hasta el momento no se puede catalogar con un documental por camino, porque pues faltan algunas evidencias que íbamos a ir viendo cuando conocemos el caso. Entonces, pues decían que era la mejor carne que habían probado. Que era una carne exquisita, que era una cosa impresionante. Pero resulta que ese señor Gigi Peruso tenía algo particular. ¿Sí? Imagínense que estamos en el restaurante, ¿no? Como tal, no sirve la carne. La carne no sirve. Servían buenas porciones. Era una carne costosa. Era un ambiente, no sé cómo hacerse los imaginar. No era un ambiente así de restaurante de película, fino, que tal, que no se lo no. No, era un ambiente, lo tengo, más hacia rústico, más hacia familiar. Tenía bastantes cocineros. Pero el señor Gigi no permitía que absolutamente nadie tocara la carne. Ni en el proceso de cuidado, ni en el proceso de incurtido, ni en el de la preparación. Y los sartenes que utilizaba para preparar no se podían utilizar para otras preparaciones. Eran exclusivos para él, para cuando él preparaba la carne. Así que tú tenías que ir con anterioridad, porque pues obviamente, si solamente preparaba la carne, no lo leía. Pero tenías que reservar y todos llegaban. Estamos hablando de que iban gente con mierda, gente de la talla de senadores, de cámaras de representantes, de políticos de ese entonces. O sea, hasta mafiosos, tal vez. Pues resulta que en el... Empezan a suceder algo. Resulta que la gente no sabía que poseía la carne. Y empezaban a preguntarle, él decía que se la mandaban de Italia. Que por eso la carne de Natalia es especial. Sí. Voy a mostrarles una imagen. Y hay muy pocas imágenes de esto. Y luego les explico el porqué. Pero, ¿esa imagen de ti, en la que está acá, en el que abajo? Sí. Ya sabía, perdón, mi vida, esta cosa. Se supone que es una... Dime. ¿Acaso no lo viste venir? No, pero no. Pero bueno, se supone que es una... ...un punto que se guarda del señor Gigi. Ese es Gigi, el traje de cocinero. Exacto. Y este es un mesero de nombre Salvatore Balotelli. Que hoy en día sí tiene un restaurante. O sea, la podemos conocer en la calera. Y se supone que pues esta era su eslogan. No les digo que esta era la letra de su restaurante. Bueno, ya les voy a explicar un poco más. Pero entonces dice... ...pruebe la auténtica. Viste carne en florentina. Ese era su plato especial. Esta foto de aquí... ...es parte de muchos videos que se han hecho sobre el tema. Entonces se supone que esta es una mujer y grabaron en plas de comida de carne. La mejor foto de la mano. La dejan ahí, sí. Pero es importante, digamos, por notar el paisaje. O sea, así era. Era un lugar alto. Como dijo Iván, era rústico. Y pues era un lugar de moda. Un paseíto muy bonito. Y pues el tema con él es eso. Que se suponía que él traía la carne desde allí. Y de repente un día desaparece. Simplemente desaparece. El lugar donde quedaba el restaurante. Que es de propiedad de un hombre llamado Mario Cárdenas. Está totalmente baldío hoy en día. Porque ellos construyeron con maderas. No construyeron con cemento por el estilo. Era una cocina rústica. O sea, para hacerle ese ambiente de bosque. Y se supone que después de un tiempo. Cuando este señor Mario Cárdenas. Empezó como a limpiar el terreno. Para arreglarlo más adelante. O para dejarlo libre. Pues se haya una fosa común. ¿Sí? Se haya un lugar donde se encuentran bastantes cadáveres. Y empieza a ocurrir una investigación. Eso pasó en el 85. ¿Sí? Eso pasó en el 85. En el 2017. ¿Sí? Hagan las cuentas. Es cuando empieza a surgir el documental. Estoy señalando. Pues no voy a decir el nombre. Pero estas imágenes son del documental. Este es el mesero del que estamos hablando. Sí, sí. Pues se empieza a investigar. O sea, el documental hace la investigación. Y es cuando se vuelve un poco más popular el nombre. Hay un agente. Y digo agente. Porque no se dice su nombre. Que pertenecía al F2. ¿Qué era el F2? El F2 era una fuerza especial. Que existía en Colombia. Que se encargaba de hacer operativas especiales. Era como el SWAT de esa época. ¿Sí? No confundir con lo que hoy en día es el escobrante motines. No, era un escobrante especializado. Solamente para ciertas funciones de inteligencia. Ese agente F. Del F2. Dice. Que en el 85. El 7 de septiembre del 85. En la toma del palacio. La agente que cayó muerta. Que hay que recordar que ellos murieron. Fuego. Hasta incendiendo por fuego el ejército. El M-19. Siempre declaraba. Que ellos murieron. Disparar. Entre comillas. Esos son otros temas políticos. Sí. A él se le dio la orden. De acompanyar. Muchos salieron con vida. Muchos salieron con vida. Y nunca aparecieron. Y desaparecieron. Pero resulta que. De esos. Él dice que. Dentro de los desaparecidos. Hubieron gente que realmente había muerto. Los tomaron como desaparecidos. Porque él tuvo que cargar un camino. Para ese señor Gigi. Perú. Que Gigi como tal era. Parte de la crema. De la sociedad. Entonces. Sí. O se había vuelto. Tan popular. Su restaurante. Pues empezó a ser parte. De ese club. Pues. Conocido de alguna forma. Él dice que era igual. Que el cual no lo vio en persona. Era idéntico. Era una persona alta. Con un tono de mafioso. Porque pues llevaba gafas oscuras. Cabello un poco largo. Como se usaba en ese entonces. O sea. Imagínense un Pablo Escobar. Más o menos. Pero mucho más grande. Y que le dijeron. Que cargar a tantos cuerpos. Podía ir a la camina. Él dice. Que no recuerda. Si fueron 10 o 15. Que lo que recuerda. Es que le hicieron cargar. Personas. Las personas más gordas. Si. Que. Que podía llevar. Pues resulta que. El mito. Es que. Él. Preparó con eso. Si. Con la carne de esas personas. Y de otros más desaparecidos. Que desaparecieron en aquel entonces. Fuera del palacio. Y llenó a los comensales. De aquel momento. Resulta que. Como decía yo. En 2017. Se presenta pues. Esta persona. Es Salvatore Valdotelli. Él cuenta la situación de la carne. De que pues. Uno de ellos tocó la carne jamás. Y. Que él decía. Que su hermana. Se la había traído y tal. Se la enviaron. La hermana. Tiene el nombre de Vendetta Ferruz. Y la señorita Vendetta Ferruz. Vendetta. Perdón. No Vendetta. Me está diciendo venganza. Vendetta. Dice. Que eso es mentira. Que jamás. Que eso era imposible. Que ella hubiera podido trabajar con carnes. Porque ella es vegana. Y que ella no. No tiene idea dónde está su hermano. En primer lugar. Y que en segundo lugar. Ella jamás. Había ninguna carne. Desde Italia a Colombia. Ahora. Obviamente eso era prácticamente imposible. Para ese entonces. Porque pues. Aunque ya había antes. La vejera se congela. ¿Sí? La forma en que se entregaba la carne. No era. No estaba congelada. Ni otra congelada. En ese momento. ¿Sí? Era una carne. Absolutamente fresca. En el canal. De las personas que la. La veían. En el momento de la población. Sí. Entonces. Ahí queda la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué les decía yo? Que no se pueden. Escuchen muchas imágenes. De hecho son. Pues es una imagen de hecho. Que no tiene nada que ver. Pero siempre lo. Lo usan como cristal. Pero esto es una película. En. Borde. De Estados Unidos. Pero. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa? Que el documental sale por el 2017. Y si tú vas atrás en el tiempo. De registros o registros. No nos encuentras. Entonces. Una de dos. Que resona esta decisión. Pero involucra gente. Muy adinerada. Que no quieren que la verdad se sepa. O esto. Un falso documental. Creado. Para. Vender. O para. Hacer un clip de inocuernos. O los demás. El canibalismo. ¿Vale? Entonces. No les puedo asegurar. Que sea real o no. Sin embargo. Si. Les. Les pregunto ahora. ¿Qué quieren? ¿Nos vamos por la calera? O mejor un tamalito en casa. Pues siempre es más confiable. En lo que uno mejor prepara. Pero. ¿Prefieres un tamalito? O un asado. No, un asado. Pero yo por medio. Iván. ¿Recuerdas esos tamales? No, ya no creo. Creo que me lo también quieren. No, no, no. No, 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 no. ¿No quieren? No quieren nada. ¿Vas a poner el idioma? Ahora sí me va a dar por hacer ayuno. ¿Vamos a poder cantar algo? No, qué asqueroso. Es que de verdad es asqueroso. Tú te pones a pensar. Imagínate. Estás comiendo ahí. Qué rico. Es que qué parte es. Y te estás comiendo una nalga. ¿Este chorizo de qué es? Este chorizo, este chorizo está muy caro. Qué raro. Un dedo, un dedo. Y este huesito. ¿No? ¿Quién son? Un nugget. Nugget. De hecho. Ya les cuento algo. Aquí en Colombia. No sé en Perú. Pero. El 28. No, perdón. Déjame. Recuerdo. Es un 20. El 20 de octubre. Recuerdo porque fue el día de mi cumbre. Es el 2003. Hubo una situación que puso en muestra de que la ley colombiana como tal no tiene ninguna pena para el canimanismo. No sé si me va a entender. Sí. Obviamente hay penas para el asesinato, pero no hay ninguna ley en Colombia. Que como tal pueda condenarse a ti por comer a otra persona. O sea, no ha habido como muchos casos de eso para crear la jurisprudencia de ese escenario. Exacto. ¿Y por qué salió eso a la luz? Porque pues las bad crimes, si una bad crime, que son bandas criminales, para ese entonces, digamos, se están recolectando evidencias. Entonces, pues eso es un proceso de justicia y paz y todo es todo de la jefa. Pero resulta que una de las bad crimes empiezan a hablar de testimonios de que pues ellos en algún momento para torturar a ciertas personas les hacían comer pues a otras personas. O sea, digamos que para mantenerlos vivos, pues picaban personas que ya se habían muerto. Los cocinaban con cebolla, con tomate. Se los daban, estamos hablando de la selva. Estamos hablando de esto, estamos hablando de esto, de la selva. Y que pues les daban eso. Los sesos, los sesos. Pues sí, algo así. Eso fue, déjame que estoy aquí buscando decir que lo recordé. Eso ocurrió, inclusive para ese entonces, para el 2013, eso fue en febrero del 2003. En una zona conocida como el Rincón de Tujo. Esa es una jurisprudencia del municipio de Macuampana. ¿Sí? Entonces, eso fue provocado por otras zonas llamadas Agapizajes, Canero y Chuquilayo. Ya me sentí Duque, ¿no? Fritanga. Elefante fritanga. Entonces, para que sepan, por si quieren comer a alguien, ustedes no lo han notado, son libres actualmente. Pero bueno, ahí me desvió un poquito. Estábamos hablando de los tamales. Y les va a decir, ¿por qué el tamale? Les va a leer esta letra de una canción. No la puedo reproducir porque cosas de copyright. Pero la pueden encontrar en el discurso. Y ahí está subido también el inicio. Esa tarde, doña Macabra, sin imaginar, salió como siempre a vender conmigo. Los de dulce, los de nata, los de rajas también. Pero nadie sabía que no estaban tan bien. La tamalera, pero nadie sabía que no estaban tan bien. Eran de carne humana. Ella vendía a su marido hecho pedazos por portarse mal y no darle para el gasto de la tapana de la mujer. Y yo comía los de dulce, sin preocupación. Cuando pasó algo que me causó dolor, me comía yo la mano de un pobre señor. Y nos fuimos asustados a la delegación. Esa canción... Deditos dulces. Deditos dulces. Deditos de queso. Para chuparse los dedos. Literal. Que ahí me acordé lo que dijo Iván, un hueso de la mano. Pues bueno. Tiene que ver con esa señora que está ahí. ¿La están viendo en pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí, sí. Muy sensual. Ella es la señora que... Que vendió los tamales del marido. Sí, eso fue en el 71. ¿En huevito? Sí. Antes del señor Gigi. Sí, seguro le dejó los huevitos. Un caldito de raíz. Bueno, esta señora de nombre María Trinidad Ramírez Pogá. Fue famosa en México porque... En resumen. Estaba cansada de que su esposo, pues primero... Ella trabajaba vendiendo tamales. Básicamente lo hacía porque... Su esposo era bueno para nada. O sea, tenían un hogar. Y pues recordemos que parece entonces ser muy diferente la visión. Era una visión más machista. Y pues él... El hombre le golpeaba con la querida. Y golpeaba a sus hijos a cinturones de estras que llegaba borracho. Y pues... Básicamente... Ella decidió... Matarle. ¿Sí? Y al ver que pues no tenía una forma sobre el cadáver. ¿Sí? Pues decidió irlo picando poco a poco y llenando de carne esos tamales. ¿Cómo lo matan? Lo matan con un bate de béisbol. O sea, tres golpes va al piso. ¿Sí? Tin, tin, tin. Strike. Carrero. Entonces... Yo cuando fui ayer me dijeron... Prueba acá los tamales. Un bueno, buenazo. Y yo... Ya... Eso es en México, ¿no? No es como un de esas en México. Yo era pensándolo... La que lo había venido era una señora de edad también. No, que hay una situación que pasó aquí recién. O sea, esta situación en México se lo que había en Colombia, pero no logré encontrar los datos propicios. Pero aquí en Colombia también hubo una investigación ahí en... ¿Cómo se llama? Donde consigues frutas. ¿En Suacha? No, en Suacha sí no fue. En Suacha sí hubo otra situación también con una morcilla, pero impuestamente la estaban... O sea, digamos que esos mitos van y vienen, pero como tal se quedan en mitos. Este no, porque este sí fue registrado totalmente. Pero pues la pregunta es esa, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Ella vendía sus tamales diarios. O sea, era el desayuno de mucho. Y ella, pues también, digamos, como que el relato es que también ella empezó a vender más. Que a la gente les gustaba mucho el sabor de esa carne. ¿Sí? ¿Al cuero se dio? De hecho, de hecho, la encontraron fue porque, pues, a revisar su caso. Y entonces, pues, encontraron la cabeza. Porque la cabeza fue lo único que no pudo sacar carne. Y la cabeza la tenía enterrada. Y, pues, parte del torso todavía. Pero, digamos, que ya había arrancado bastante parte del... Empezó por las piernas, por los muslos. Entonces, sí. Sí sucedió. Y, pues, no es la única historia sobre el tema que se puede ver como real. Porque aquí, eso se fue en Colombia. Déjame... Eso fue hacia el 2005. Entonces, se dio una noticia. Un hombre llamado Juan Zulibana empezó a pelear con sus autoridades. Estamos hablando que en el 2005 todavía no había las... O no se había hecho tan igualitaria la ley de custodia para los hombres. Como, de pronto, hoy en día es un poco más sencillo que un hombre solicite la custodia a sus hijos. Para ese entonces era muy difícil. Y él decía que él había recopilado pruebas de que su mujer no estaba en los cabales con sus hijos. Ya que ella vivía con un hombre. Y el hombre, según él le dicen, pues, era un hombre que él sentía que le estaba llevando a acercar a un tipo de grito extraño. Y que sus hijos se suponían que le comentaban cosas que él no entendía. En resumen, eso fue a ser el 23 de septiembre del 2003, en el 2005, es que sale la noticia del mundo. Pues, que él va a la Casa de Justicia cuando investigan los policías, la policía, la fiscalía de aquel entonces. Pues, se dan cuenta que la mujer se había tenido un hombre de unos 30 años, trigueño, que se había vestido, pues, en lujín y camisa. Y que se llevaban a la mujer y a sus dos hijas, de 5, 11 años y a su hijo de 10 años. Y el hombre, a todo el mundo, llamaba a las casas, 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 a las casas. La mujer parece que entonces tenía 38 años. Pues, resulta que ellos se llevaban y hacían ricos. Y eso sí ya tenía un poco más de satanía. Y obligaban a los niños a comerse carne de otras personas. Las otras personas no se suponían en ese rato. No sabían que era carne de los hermanos. No fue claro cómo la conseguían. No fue claro nada de eso. Pero el punto es que los niños recuerdan que en la casa estaba marrando. Esas son sus palabras. Y que, pues, de una u otra forma, la mujer actuaba como si fuera escrava de él. Que hacía lo que él quisiera. Pero no se entendía mucho por cómo la llevaba a hacer esto. ¿Sí? Entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 Y, pues, sí sabemos, entre comillas, que la mayoría de las apariciones, por lo menos en Colombia, por las experiencias que ha habido en Cartagena y en dos ciudades de la costa, tienden más a ser por trata de blancas, un tema del que podemos hablar después, que es un tema... Bueno, yo diría que me parece más terrorífico, porque una cosa es que te torturen y te obliguen a ser un esclavo sexual o un esclavo sexual. A mí las dos me parece más terrible, o sea, que lo maten a ser un esclavo es más terrible porque estás vivo, o sea, sigues sufriendo, ya con la otra, hasta ahí llegas. Sin embargo, me pone a pensar si algunas de esas personas desaparecidas no terminarán así, porque lamentablemente, si ustedes lo piensan desde la perspectiva de un asesino, de tanto no de alguien que sea un asesino profesional, sino de un asesino por una situación como la que estábamos viendo de la tamalera, no va a saber qué hacer con mi cuerpo, y muchas veces obviamente no quieren llegar a confesar o hacer conmigo, y sinceramente somos un país, por lo menos una ciudad, en la que pues todo el mundo come en la calle porque el tiempo no da a veces para cocinar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros sabremos que hay en esa práctica? Y no lo sabemos. No es un dilema. Exacto, y es lo que se está investigando hoy en día, por ejemplo, lo que mencionaba un poco de Palermo, de que también hubo la noticia que parecía que era también humano, pero hasta el momento como que eso se deja en el olvido. ¿Por qué se deja en el olvido la otra pregunta? ¿Porque tal vez hay autoridades involucradas o porque tal vez es una forma de poder borrar ciertos crímenes? Esas son las preguntas que me quedan a mí en el ángel. Sin embargo, ese sería mi tema por el día de hoy. Por escucharnos de donde estén, esto fue todo, fuera de bromas, con Leo y David, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!